Nos olvidamos, el ser humano olvida, como Dios se advirtió antes, obedeceme, dos veces, y yo les digo amados, Dios nos está preparando antes que suceda, porque cuando vaya a suceder, más de uno se va a poner loco si no tiene al Espíritu Santo, el que no tiene al Espíritu Santo va a perder la cordura. Una vez, Carlos Galván me consoló, porque yo estaba bien mal, porque yo donde salía veía la creciente y la veía con los ojos abiertos, veía, yo me frenaba, vendiendo leche, yo digo, por favor, que es esto, y el Espíritu Santo me decía, ves esos cables, y yo miraba los cables, y veía el agua arriba de los cables, yo veía el agua tocando los cables, y yo digo, Señor, hasta la luz va a llegar el agua, y yo iba con la camioneta, con los nenes, por la rambla, con Macarena, le decía, ¿ustedes pueden creer que el agua va a pasar por arriba de esos cables? Dicen, no, y el río estaba allá, y miraban esos cables allí en la rambla, y dicen, no, y sin embargo, sucedió, sucedió, y un día le digo, ay hermano, estábamos con la iglesia vieja todavía, le digo, yo tengo terror, se me hace algo acá en el estómago, ¿por qué, por qué? Porque veo el agua que entra acá adentro de la iglesia. Me dice, no, pastor, tranquilícese, que el Señor no, acá adentro no, pero es que lo estoy viendo, querido, viene, viene lo que Dios dijo, viene. Ahora, esta tarde, cuando el Señor me dio esta palabra, también me dio esta otra palabra, pero esta me la dio sobre las once de la mañana, pero esta otra me la dio, ni bien me levanté, y me levanté, y me senté en mi cocina, preparé mi mate, y abro la Biblia, y cuando miro así, digo, vio como algo que lo paraliza, y digo, ay, ¿qué es esto? Lo leí, y digo, ¿qué es esto? Y ya está todo este asunto en mi mente, y la palabra está en Ezequiel 39, el versículo 8, y dice, he aquí, viene, y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado. Solo ese versículo. Solo ese versículo, no lea ni el anterior ni el posterior. Ese versículo, me lo sacó de la Biblia, y lo presentó ante mis ojos, yo dije, ay, Señor, ¿qué es esto? He aquí, viene, y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado. Ahora, ¿qué me está mostrando el Señor, iglesia? Presten atención, por favor. ¿Qué me está mostrando el Señor? Va a caer una piedra en el océano Atlántico, frente a las costas de Brasil, y va a traer un tsunami. Cuando el Señor me dijo esto, yo enseguida empecé a orar en mi espíritu. Empecé a buscarle. Y el Señor me mostró cuando yo estaba de brazos cruzados mirando la gente en la playa. Era verano. Y hacía poquito que habían celebrado la fiesta de la Yemanjá, y había mucho mugraje. Y yo estaba orando ahí en la playa, en pleno pocito. Y yo estaba parado, la ruta, la rambla estaba aquí, la doble vía, la de este lado de la playa va para allá, y la otra va para acá. Y estaba todo un murallón de edificios, más o menos como los edificios que están a cada esquina de la jefatura de policía aquí, ¿verdad? Ocho pisos cada uno, ¿verdad? Donde está ahora el edificio Correo, hay un edificio de ocho pisos. Cuadrados así, con los balcones al mar. Aquello es una pared de cristal, todos los edificios están ahí. Y no tiene más de ocho o diez pisos, por cito. Y yo estaba parado contra el murallón orando. Y de pronto siento como un viento que me hace... Y siento el ruido que hace... Algo que se va. Y yo digo, el agua que se va. Y de pronto apareció una faja negra y que se iba para abajo, que el agua se había ido. Y una pared de agua como de 25, 30 metros. Y yo le dije a la gente, ¡Corran! ¡Tsunami! Y la gente empezó a mirarme y le dije, ¡Tsunami! ¡Corran! Y la gente empezó a correr. Y yo empecé a correr. Y la gente de los autos empezaron a doblar todos para el centro. Y otros pararon, abrieron el auto y salieron corriendo en vez de salir con el auto. Y yo dije, no puedo llegar, no me dan las piernas, señor. Y él me mostró un edificio y yo entré. Y le toqué todos los timbres. Todos los timbres para despertarlo. Toqué todos los timbres. Y corrí por la escalera. Y corrí, 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 corrí hasta el último piso. Y allá en el último piso entré a una puerta que la señora estaba mirando a ver quién es. Que hace tanto barullo. Y entré para adentro y le dije, ¡Cierra toda la ventana! Y fui y cerré toda la ventana, la persiana, todo, todo. ¡Vaya a los cuartos y cierra que viene la ola! Y la mujer miró y corrió. Y de pronto el edificio se sacudió todo, se apagó las luces, se quedó todo oscuro. Y yo la metí a la mujer conmigo en el baño. ¡En el baño! Y agarré una toalla y la metí en el water y la metí para adentro. Y yo, ¿por qué esto se llena todo de agua? ¡Eso me pasó! Se sacudió todo y se quedó todo oscuro. Y había un ruido de todo tipo. Pero de todo, de todo. Yo estaba dentro de un tsunami. Mire que Dios es loco meterme en una cosa así. Como me metió en el rapto a la iglesia. En pleno verano. ¿Cuánta gente en la Costa de Oro? ¿Cuánta gente en Piriápolis y Puntaleste? Yo dije, Señor, ¿quién me va a creer si yo les digo que viene y nada lo va a parar? ¿Quién me va a creer que habría que evacuar el Uruguay, toda la República Oriental del Uruguay, los departamentos, al norte del Río Negro? Todo del sur del Río Negro para abajo hay que evacuar. ¿Quién me va a creer? Cerro Largo, 33, La Valleja, Rocha, Maldonado, Montevideo, Canelone. Flores, Florida y Durazno. Todo eso hay que evacuar. ¿Quién me va a creer? Yo digo, tú tienes que hacer algo, Señor. Si tú los quieres salvar, tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer algo. Bueno. Y Él me dijo, he aquí que viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Estaba ahí sentado a las 12, menos 10, y algo me impulsó a venir a ver, a ver el informativo. Y en el informativo que yo miro, no salió nada. Por tanto, me fui a mirar otro informativo que yo miro. Ahora se lo voy a pasar para que ustedes lo empiecen a mirar también. Solo por estar actualizado, nada más. Y la pucha que me dice, dos meteoritos entraron en la atmósfera, la NASA no los vio, Estados Unidos no los vio, las fuerzas militares no los vieron, están durmiendo. Y como bolas de fuego cruzaron por encima de tal ciudad y otras por encima de tal ciudad. Y hace dos días atrás impactó uno en Australia, que cuando pegó, produjo un terremoto en Australia. Quiero mostrarles la fotografía del terremoto, de las bolas esas de fuego que pasó. Miren, esta fue una de las que pasó, no tienen la escritura abajo, no, la sacamos solo la copia. Esta fue una, a ver, muéstrame la otra, y esa fue la otra, no es la misma. No es la misma, busca la fuente donde la sacamos. La figura, la figura, incluso está en el video, pero quiero ir a la figura. Acá, aquí, aquí. Una nueva bola de fuego cruza Albacete. Albacete es España, ¿no? Albacete, durante la madrugada de este viernes. O sea, fue hoy antes de que nosotros amaneciéramos aquí. La otra. Esa fue en Albacete. Una espectacular bola de fuego sobrevoló anoche el cielo de Cuenca. Cuenca New, punto España, punto es. En España, las dos bolas, una se vio en Cuenca y otra se vio en Albacete. Ahora, esta fue el 28 de septiembre, el 28 de septiembre. Bájame, amor. Vamos. Y esta fue el 30 de septiembre. Y la otra fue en Australia. ¿Está escuchando? Muy bien. Ahora vamos acá. Bájame, amor. Cuando yo lo hago así, usted baje. Por aquí nomás. Impactó en la atmósfera a la 1 a 10, su recorrido visible se inició a 98 kilómetros de altitud sobre el Atlántico. Sobre el Atlántico. Y Dios me mostró que esa bola que viene una para pegar en el Atlántico. Ahora, gracias por orar. Escuchen bien, amados. Vamos a entender para orar. Para orar. Aquí está. Aquí está. América. América. Y por aquí estaría la África, ¿no? La África. El Señor me mostró que por este lado va a pegar. La piedra. Y ella viene y hace, pum, Uruguay está por aquí. Y yo me leo, me dijo que Él iba a subir el río a 20 metros. Y yo le dije, Señor, no eran esas crecientes, ¿no? Y Él me dice, viene de abajo, hijo. Yo voy a subir el río de atrás. Por eso que en la visión que tuviste, nadie pudo escapar. Fue de golpe. Y yo le estoy pidiendo al Señor que no lo haga de noche. Y Él me dice, va a ser de noche. Y la gente va a correr. ¿Se acuerdan que cuando me dio esa visión, aquella muchacha estaba en Montevideo, se llamaba Ruth. ¿Se acuerdan? Después la pasé por radio. A Ruth. Y ella decía, yo vi que venía una ola por arriba del río. Dice, no sé cómo puede ser, pero va a venir porque la vi. Y el Señor me dice, ¿te acuerdas de mi hija Ruth que yo le mostré? Que una ola venía sobre el río. La ola venía de abajo. Porque viene, pega la piedra, es el tsunami. Y empuja el río Uruguay hacia atrás. Y viene la ola. Y va a subir. Quiere decir que si es de noche, va a llenar todo de agua. Y el griterío y el relajo. Y al otro día, con el cielo despejado, la gente enterrada en el barro, muerta. Eso fue lo que yo vi. El asunto está en que, en el hemisferio sur, en el hemisferio sur. O sea, quiere decir que del, del ecuador, del ecuador, del ecuador hacia abajo, es el sur. Y aquí es el norte. En el hemisferio sur, aquí está la, la África, ¿verdad? En el hemisferio sur, es el que se va a ver. Ahora el hemisferio, el sol, el sol está, el sol está caminando hacia aquí ahora. ¿Verdad? Y aquí comenzamos a enderezarnos hacia el sol. La tierra comienza a girarse, a levantarse. El sur comienza a levantarse hacia el lado del sol. Entonces vemos que el sol se acerca. Pero el sol está siempre en el mismo lugar. Somos nosotros que nos acercamos. ¿Amén? Quiere decir que, cuando aparezca el planeta cometa, el X, cuando aparezca, la mayoría de problemas, la, la mejor avistación le va a ser del lado sur. ¿Está escuchando? La mejor avistación le va a ser del lado sur. Pero la que se va a llevar la carrera más fuerte de meteoros y cosas, va a ser el norte. Aunque aquí van a caer muchas cosas. Pero los más grandes avistamientos los va a tener el lado sur, el cono sur. O sea que desde nosotros, cuando venga, cuando el sol esté por este lado, nosotros vamos a estar bien frente. Recuerde que hay veces que el sol está aquí paradito, ¿verdad? El sol pasa aquí en el verano, arriba de nosotros. En el invierno el sol se va para allá. Por eso lo tenemos al norte. El sol sale por allá. Recuerde que acá está el norte, acá está el Uruguay, acá está el norte, acá está Brasil. El sol parece que sale en Brasil y se pone por allá. Pero en el sur, nosotros nos corremos más aquí y el sol parece que se corre más aquí. Y gira, en vez de girar de este lado del ecuador, el sol gira de este lado del ecuador. Y acá es el invierno, ¿está escuchando? Y acá es el verano. Ahora, hay dos cosas que lo anunció el presidente Obama. ¿Hoy qué día es? Treinta. Treinta. Hoy decretaron en Estados Unidos, hoy decretaron 30 de septiembre en Estados Unidos, el día de la preparación nacional de la catástrofe. Y hoy, a partir de la salida del sol, hasta la puesta del sol, el presidente Obama dijo, quiero que todos hagan de cuenta que hay una gran catástrofe. ¿Qué harían? ¿A dónde llamarían? ¿A dónde irían? ¿Tienen agua? ¿Tienen comida? ¿Tienen esto? ¿Tienen esto? Ahora, salió del clóset el presidente Obama. Y tiene un problema dentro de la Casa Blanca, porque dicen que el presidente Obama dice, yo antes de irme de mi mandato, tengo que hablar sobre el Nibiru. Dice, es mucha gente la que va a pasar el problema. Así que el presidente Obama va a hablar de lo que viene. Y le declaró a la gente en la oficina de FEMA. Oficina de FEMA es la oficina de catástrofes, inundaciones, huracanes y todos los problemas civiles de Estados Unidos. Y FEMA mostró ahora, por el informativo, creo que tiene 250.000 casas rodantes preparadas, equipadas para albergar familia. Y tiene un, un billón, un billón de ataúdes, donde caben cinco cuerpos cada uno, en los ataúdes. Bueno, es el otro video que quiero compartirle a ustedes. Canal Supercrack Estrella presenta, 33 terremotos en un día en San Andrés. Temblores recientes y últimas investigaciones parecen confirmar que la costa californiana será sacudida por un terremoto devastador cualquier día de estos. El director del Centro Sísmico del Sur de California, Thomas Jordan, asegura que la falla de San Andrés está preparada para liberar la energía que ha ido acumulando durante el último siglo, en el que ha estado demasiado tranquila. La información la dio a conocer el periódico Los Ángeles Times y advirtió a las autoridades que se preparen y refuercen los edificios, acueductos y redes de telecomunicaciones para disminuir las pérdidas. Una serie de terremotos con una magnitud de hasta 4,3 se produjo en la falla de San Andrés en el lago Saltón si el día 26 de septiembre. Más de 30 sismos se registraron el 26 de septiembre en el lago Saltón si en el sur de California. El mayor sismo ocurrió a las 14 horas 31 minutos hora local y tuvo una magnitud de 4,3. Magnitud de otros eventos sísmicos varió de 1,4 a 3,3 y el epicentro se localizó a una profundidad de 0,9 a 5,6 kilómetros. Un total de 33 terremotos sacudieron el lago en 6 horas. En la parte del fondo de Saltón si y sus alrededores se juntan tres líneas de falla, San Andrés, San Jacinto e Imperial. Los epicentros de los eventos de hoy estaban en la sección del Valle de Coachella, que pertenece a la falla de San Andrés. Según la investigación, en la región de los lagos existe el riesgo de réplicas grandes de magnitud de 7,0 a 8,0. Además, el terremoto en la zona puede conducir a la licuefacción del suelo en el Valle Imperial de California. Vale la pena señalar que en la costa sur del Saltón si está el complejo volcánico de Saltón Bats, que, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, puede comenzar una erupción volcánica con alto potencial. El devastador potencial de la falla quedó claro con un temblor de 1857, el cual tuvo una magnitud estimada de 7,9. Llegó a ser conocido como el terremoto de Fortejon. El nombre es algo equivocado, porque empezó más al norte, hacia arriba en Patfield en el condado de Monterrey. El sismo entonces se encañonó hacia el sur por San Andrés alrededor de 185 millas a través de Fortejon cerca del extremo norte del condado de Los Ángeles, luego al este hacia el cajón paso en el condado de San Bernardino, cerca de lo que hoy es la autopista 15. El sismo fue tan poderoso que el suelo licuado hizo que árboles tan lejanos como los de Stockton se hundieran. Los árboles también fueron arrancados al oeste de Fortejon. El temblor duró de 1 a 3 minutos. A pesar de que la falla de San Andrés no corre directamente hacia Los Ángeles, está a 30 millas de distancia del centro, la ciudad espera ser fuertemente sacudida por un terremoto de gran magnitud debido a esa falla. Por ejemplo, las simulaciones de un posible sismo de magnitud 7,8 en la falla de San Andrés, que se iniciara en Saltón Sea y se extendiera en dirección oeste hacia las montañas de San Gabriel, muestran que las ondas sísmicas de temblores doblarían hacia el área de Los Ángeles. Usando la supercomputadora más grande del mundo en ese momento, el centro sísmico del sur de California en 2010, dio a conocer un terremoto simulado de magnitud 8 que comienza en el condado de Monterrey, al igual que en 1857, pero se desplaza aún más hacia el sur, en dirección a la frontera con México. La cuenca de Los Ángeles y el valle de San Fernando serían afectados tremendamente por del temblor, porque el movimiento estaría atrapado por los suelos blandos en el valle y la cuenca. Se puede ver que esta zona de influencia del temblor se ha ampliado ahora hasta tener enormes proporciones, dijo Jordán. Se ve ese gran impulso con direccionalidad hacia el frente, como si la energía estuviera empujando esa falla. Ese pulso de direccionalidad conduce la energía en ondas sísmicas que avivan las cuencas sedimentarias, como el valle de San Fernando y la cuenca de Los Ángeles, y a través de San Bernardino, dijo Jordán. Si el video te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.